Te amo como el marinero que ama en la tarde a la bahía Como el cordilloso era el puente donde COVID se encontró Como las plantas a la lluvia que el sol quitó su rebeldía Como el hambriento el pan que fatigas le quitó Como el hambriento el pan que fatigas le quitó Así mismo vivo yo aspirando con esperanzas perdidas La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida Te amo como las estrellas que aman tanto al universo Como aquellas esmeraldas que aman al fondo del mar Como el estudiante pobre que estudia con tanto esfuerzo Y que por falta de recursos no va a la universidad Y que por falta de recursos no va a la universidad Así mismo vivo yo aspirando con esperanzas perdidas La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida Te amo como los pescadores Te aman tanto a su atarraya Como la calor sombrero, como aquellos caracoles a la arena de la playa Como aquel sediento al agua que baja del manantial Como aquel sediento al agua que baja del manantial Así mismo vivo yo aspirando con esperanzas perdidas La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida La cosecha de tu amor, cultivarlo para alimentar mi vida